Atlantis. Atlantis es un parque temático de atracciones acuáticas diseñado para niños de 5 a 12 años, el cual simula la ciudad perdida de la Atlántida. El proyecto consta de un área aproximadamente de 6.000 metros cuadrados, que incluye una plaza de chorros de agua de 900 metros cuadrados y un espejo de agua de 1.500 metros cuadrados, con una profundidad máxima de 50 centímetros, que incluye una estructura central de 250 metros cuadrados con juegos acuáticos, tales como nueve toboganes de diversos tamaños, cortinas de agua, puentes, cañones de agua, fuentes de agua y un cañón que dispara un chorro de agua a una altura de 14 metros del nivel del piso cada 5 minutos, desde el ápice de la pirámide central. También cuenta con baterías de baños y destieres, con capacidad de 300 personas, un salón de eventos con capacidad para 60 personas, un restaurante de comidas rápidas, zonas de comedor externas e internas, zonas de casilleros y una montaña falsa con cascadas de agua, puente, cañones de agua y un tobogán. Igualmente, el parque cuenta con todas las áreas de servicio, aseo y seguridad exigidas por la ley, tales como accesos y servicios a discapacitados, salidas de emergencia y un dispensario de primeros auxilios. También como parte integral del proyecto, hay un área de 1.100 metros cuadrados en zonas verdes y jardines.